La campaña Quibdó Limpio ha mejorado la cara de la ciudad, según funcionarios de la administración municipal, se está trabajando fuertemente por el Quibdó que todos queremos. Hasta el 31 de diciembre irá la campaña Quibdó Limpio, un proyecto de aseo en las calles desarrollado por la alcaldía municipal. Con la campaña cívica se pretende erradicar los residuos sólidos acumulados o escombros ligeros para mantener las calles despejadas. Quiero contarles que esta campaña se extienda hasta el 31 de diciembre, reinicia el 2 de enero del 2011 y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2011. Es decir que va desde lo corrido, desde lo que nos queda este año hasta finales del año próximo. Vimos a los operarios con la volqueta en las calles recogiendo arena, escombros. Hiciéramos saber, para hacer la diferencia, hay un escombro que sacan los contratistas o constructores a la calle, lo amontonan. Hay otro escombro natural que se acumula por efectos de la lluvia. Para recoger este escombro, ¿qué se debe hacer? Principalmente venimos haciendo un trabajo que consiste en levantar todo tipo de partículas, digamos, pequeñas o grandes que estén en las vías públicas. Eso implica que venimos haciendo una labor, digamos, de recolección, limpieza y transporte de todos los residuos que se generen. Y en esa orden de idea, los escombros que estén en las calles serán levantados y depositados en un sitio destinado para tal fin. Pero le hago la claridad, si un contratista saca el escombro al frente de la obra, ¿eso tiene algún costo o es un servicio especial? No, de acuerdo a lo que está regulado en una de las normas que tiene la alcaldía de Quibdó y que de hecho se empieza a cumplir en los próximos días, los contratistas son los responsables por las obras que hagan. Es decir, todos los escombros que se generen tienen que ser transportados a un sitio destinado para tal fin. La alcaldía de Quibdó, por intermedio de la Secretaría de Gobierno Municipal y Planación Municipal, tomarán las medidas respectivas para que se dé cumplimiento, digamos, a la normativa. En cuanto a la generación de empleo, ¿cuántas personas están laburando con esta campaña, doctor? En este instante venimos laburando con cerca de 80 personas, es decir, un grupo compuesto cada uno por 10 personas y un coordinador. Quibdó Limpio ha arrancado con mucho dinamismo por parte de los funcionarios encargados de la limpieza, pero también el secretario administrativo de la Alcaldía Municipal de Quibdó advierte que los contratistas de las obras que se ejecutan en la ciudad son los directos responsables del escombro que produzcan. Principalmente que esto es un tema que tiene que ver con la cultura ciudadana. Es una medida en la que nosotros tenemos que tener en cuenta que el aporte nuestro constituye un factor valioso para que se pueda generar, digamos, una mejor imagen de la ciudad. La idea es que la comunidad apoye no tirando basuras al suelo, tratando de que la basura sea, digamos, ubicada en los sitios de recolección del vehículo de aguas de la trato en las horas que normalmente pasa ese vehículo. Y no, digamos, de manera casi que generalizada en cualquier punto y a cualquier hora. La campaña Quibdó Limpio ha sido de buen recibo por parte de la comunidad que en últimas es la más beneficiada, ya que se puede disfrutar de una mejor condición ambiental en las calles.